Hola que tal chicos y les saluda desde el año chicos pues les comparto el evento en cuanto a las cajas de armas que acaban de ingresar a las regiones de la TAM Pues aquí está chicos, descuento de 25 diamantes pues precio original 35 Donde podremos reclamar la M10-14 de agua pues ahí está patinador con atributos 1 en daño, 1 en recarga y menos 1 en precisión Y también la skin de la AC-80 que ojo con sus atributos, 1 velocidad disparo, 1 penetración de armadura y menos 1 en precisión Pues atributos bastante buenos para hacer una arma en caja verdad pues ahí está chicos de serie A la novedad en cuanto a las cajitas verdad Otra cosa que igual tenemos viene siendo la novedad del evento super dado donde lógicamente podremos obtener esas dos skins masculina y femenina que aparecen en el banner Entramos al evento y ya sabemos como funciona, es un evento que ya lo hemos tenido en una ocasión en la TAM Y pues es simplemente ir vaya a ir girando, es un evento que vaya no es tan estafa porque no gastas tantos diamantes para obtener lo principal Pero recordemos chicos que pues si das giros de 5 es más probable, en este caso nos dan un descuento para cada primer giro Y pues recuerden vas girando te va dando los premios relleno pero también esas estrellas pero pues te pueden salir los conjuntos Que pasa con las estrellas que pues vaya si tienes mala suerte que es lo más probable pues puedes canquear con las estrellas que te van tocando los aspectos Que la verdad por lo que cuesta yo los veo muy sobrevalorados pero bueno Y ojo que tenemos retornando las alas de sombra, bien les dije que iban a regresar en mayo Cajas de la MP5 si mal no recuerdo si son, de la MP40 cobra nada más 3 estrellas necesitas Algunos tickets y cajas verdad, pues ahí están muy reducidos los premios pero pues es simplemente un evento para que Obtengas algo que te gustaría obtener y todavía no lo tengas verdad Pues si chicos prácticamente ese es el evento que estaría culminando el próximo 5 de junio verdad Pues si chicos así funcionarían esos eventos de este día pues ya casi junio verdad Pero bueno nada más chicos esa era la novedad de la noche, épico like y nos vemos mañana con video infrativo Bye